Si que no te entrometes en esto, tío, va De verdad Pero es que si me está empezando a gustar, ¿qué hago? ¿Pero qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si me está insultando él Como me vuelvo a insultar, te juro que le pego Yo creo que es que le voy a volver a pegar, tío, porque es que no se va a quedar así Me ha pegado él, tío Que no, que no, que es que le voy a volver a pegar, le voy a volver a pegar ¿Alguna vez os preguntasteis si los miembros de la Galaxy House son igual en cámara como en la vida real? En este vídeo voy a llamarles, sin decirles que estoy grabando, a ver cómo son de verdad Y así veréis cómo son en realidad ¿Qué pasa, chavales? Aquí tu amigo y vecino Iván o tu amigo... Bueno, da igual, como lo queráis decir Como veis, ya no estoy con la pierna de Iron Man Sigo estando un pelín cojo, tenemos un poco de cojera Pero ya estamos andando casi perfectos Como habéis visto en la introducción, en el vídeo de hoy Vamos a llamar a los miembros de la Galaxy House para ver cómo son en realidad Os explico un poco cómo lo haré Me voy a poner en el salón y voy a llamar a los miembros de la Galaxy House Que Alex ahora mismo creo que está fuera Animalice sí que está en casa, pero tenemos que hablar un poco bajo para que no nos escuche A ver si nos va a pillar la broma Y voy a plantear situaciones de Me he peleado con uno, me gusta Larisa Y vamos a ver cómo reacciona lo que les estoy diciendo Entonces no voy a alargar más esto Y vamos al salón y vamos a empezar con las llamadas Chicos, antes de empezar con las llamadas Que me la voy a jugar porque lo más seguro es que se enfaden Más de un miembro de la Galaxy House conmigo Lo primero que os voy a pedir es que os suscribáis Porque es que estamos creciendo a un nivel súper rápido Y espero que sigamos así Que estamos a nada de los 50.000 subs Es que de verdad, no sé qué decir O sea, es una locura Estamos subiendo a un nivel Lo único que me queda es daros muchísimas gracias Lo segundo es que dejéis un pedazo de like Porque así yo sé que os están gustando los vídeos Y puedo traer una parte 2 Porque si las bromas que tengo preparadas son buenas Imaginaros si hacemos una parte 2 O sea, serían hasta mejores Y ya, con esto dicho, ahora sí que sí Vamos a por las llamadas El primero que voy a llamar va a ser nuestro amigo AlexGF Porque ahora mismo acaba de salir a comprar Y es el momento perfecto para llamarle Y que no puedo hacer nada Decirle que nos vamos a pegar Que me está insultando Así que yo creo que la llamada va a quedar increíble Que encima él está todo el día haciendo unos bromitas Que si en el canal de Animalice Que si en su canal le gusta hacer mucho las bromas Pues hoy le toca a él llevarse una broma Sí que es verdad que tengo un poco de miedo Porque Alex está loco Entonces no sé lo que puede pasar después de hacer esta llamada Y que a lo mejor se enfade el más O no lo sé Pero igualmente la llamada se va a hacer Así que vamos a llamarle Estoy llamando a Alex Vamos a hacerle la broma Hola Pues nada Alex tío Te llamaba porque Te quería contar una cosa Que está pasando ahora en casa Encima que no estás Y pues como que Animalice Me está Como que me está hablando mal Y es como que Como que no sé No sé qué hacer Tampoco es el motivo De por qué está raro conmigo Pero raro de qué Qué raro porque Pues no sé Está como raro conmigo bro Porque no sé O sea No sé si es que piensa que me estoy acercando a Larisa No lo sé No lo sé La verdad Bueno De verdad que no estoy hablando nada con Larisa Y pues eso Como que Hoy encima Hoy encima me ha insultado ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? No sé En plan como que me ha dicho algo Lo de siempre del sombrero Pero como que lo ha juntado con un insulto Y estaba flipando Porque No sé O sea no es que no he entendido nada Y Algo habrás hecho vecino Algo habrás hecho De verdad que no he hecho nada Y De verdad Como me vuelve a insultar O me vuelve a decir algo más Te lo juro Que es que No sé Nos vamos a pelear O le voy a pegar Es que de verdad No voy a aguantar más Pero Es que no O sea Porque voy a tener yo que aguantar Que me insulte Que si me vuelve a insultar De verdad que le voy a pegar Te lo juro Pues si quieres ven Si quieres ven Pero si me habréis dicho otra cosa Le pego Pero ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si me está insultando él Como me vuelve a insultar Te juro que le pego No 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 Es que no De verdad Que no Venga pues ven Vale chicos Me acaba de colgar Me va a venir a pegar O sea literalmente Voy a llamarle ahora mismo Por favor Por favor Me lo tiene que coger Alex cógelo Alex cógelo por favor Alex cógelo por favor Que es una broma bro Que es una broma Pues es una broma bro Era para el vídeo Porque estoy grabando el vídeo De que llamo a los miembros De la Galaxy's House Sin decirles que estoy grabando Entonces Era como una broma Mira ¿Tú ves este pelo? Si He ido a comprar Me ha pillado la lluvia Vengo empapado Se me ha puesto un pelo de mierda Y me llamas Porque vas a volver Por una pelea en casa Bueno Es una broma Alex No te cabres Así que es una broma ¿No? Si Y estaba grabando para YouTube Entonces Si mira Saluda Si Ale Por favor Los seguidores del vecino Iván Que pongan en comentarios Si queréis que le devuelva La broma No 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 queremos que nos devuelva la broma No 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 queremos que nos devuelva la broma No os preocupéis Nos ha colgado chicos Yo no quiero que me devuelva la broma El segundo que vamos a llamar Va a ser Animalice Nuestro amigo Animalice Y le voy a decir Que me gusta Larisa O que me está empezando a gustar Larisa Algo así le voy a decir Él se lo va a tomar fatal seguro Y se va a enfadar un montón El problema es que está en casa Entonces no sé cómo va a acabar todo esto Puede acabar muy mal Hasta lo mejor me quiere pegar Obviamente yo no le voy a querer pegar Porque esto es una broma Pero él va a venir cabreado Entonces no sé qué va a pasar de todo esto Igualmente yo le diré que es una broma Cuando venga aquí Pero claro como va a estar cabreado No sé cómo se lo va a tomar Pero yo no le tengo miedo a nada Entonces vamos a llamar Animalice Y que es verdad que me da un poco de pena Porque Animalice ahora mismo Estaba bastante bien conmigo Estábamos empezando a grabar Buen rollo Y esto a lo mejor lo termina Pero bueno me da igual En verdad no me da igual Mola que tengamos este buen rollo Pero chicos es un vídeo Es una broma Se lo vamos a decir al final Espero que no se lo tome mal Y que sigamos con nuestra amistad Que va mejorando poco a poco Chicos estoy llamando Animalice A ver qué le decimos ¿Qué pasa bro? ¿Qué pasa tío? Pues tío estoy Estoy un poco rayado Estoy un poco rayado ¿Por qué? Porque te quería decir una cosa Pero no sé si te va a molestar Dime a ver qué pasa ¿Qué pasa? Pues te quería decir Que estaba empezando a sentir Algún No sé A sentir alguna cosa Por Larisa Es una broma ¿no? No de verdad tío O sea en plan no es una broma Es como que no sé Me está empezando a gustar Y no sé Te lo quería decir Pero que Larisa 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 ¿Quién vive con nosotros? ¿La gala y fijaos? Sí Esa es Larisa A ver Pero que Pero o sea ¿Qué tipo de cosas tío? O sea vamos a ver ¿Qué tipo de cosas estás sintiendo? A ver si no hay más Vamos a ver tío Pues bro No sé En plan Como no sé Me está empezando a gustar tío Y yo qué sé Pues Me estás vacilando Tiene que ser una broma tío Bro De verdad que no te estoy vacilando Mira O sea no hay ninguna No hay ninguna cámara bro No te estoy vacilando Me está empezando a gustar Y pues tío Si me la hago antes que tú Pues ya está Sí me la hago Pero ¿tú de qué vas tío? ¿Tú de qué vas? Bro ¿Cómo sabes bro? ¿Qué? O sea sabes directamente Que aquí se es y crack tío Que yo Grabando con ella un montón Que somos súper amigos Y que Yo creo que Le estoy empezando a gustar Yo a ella ahora también tío Así que no te estoy Trometas en esto tío Ah De verdad Bro es que si me está empezando a gustar ¿Qué hago? Pues que no Pues te pides de la casa tío Es que ya sabía yo tío Ya sabía yo que tú Te colaste en nuestra casa Para esto tío No sabía yo Bro no me cole para eso No me cole para eso Pero tío No me voy a ir de la casa Si me está gustando Pues hablaré con ella Y que ella elija Y que ella elija Estoy en casa Que vienes para acá Chicos me acaba de colgar Chicos me acaba de colgar Que viene para acá Que viene para acá ¿Cómo cojo esto? Chicos que viene para arriba Que viene para arriba Tío Que no te puedes entrometer Así en una casa Que no tío Que no Y deja la camarita De grabar Que bro Que rayas tú y ya Bro Si tío En plan Si me gusta tío ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si me la hago yo antes Si me la hago ¿Pero qué me estás vacilando? Te estás riendo Es una broma Te estás riendo Es una broma Animalice Es una broma Chicos se acaba de rayar Animalice Es una broma Ahora hablaré con él Para que estemos bien Pero ahí me habéis visto La reacción de Animalice Bueno chicos Voy a hablar con Animalice Porque es que esto no O sea no se puede rayar tanto Animalice bro Que no Que no Que no Que no Que no Que no Bro Animalice Esto es una broma tío O sea te lo he hecho a ti Y se lo he hecho a Alex Y se lo haré ahora a Larisa Esto es una broma Seguro que es una broma Dime la verdad Claro que es una broma Claro que es una broma bro Si no no te estaría haciendo la broma De hecho es que vas a ver el vídeo Que he presentado Y he dicho Voy a hacer una broma Animalice Le voy a decir que me gusta Larisa Bueno vale A ver en verdad Mira Ha estado bien De hecho Te perdono Porque yo el otro día Te hice una broma De que había un cocodrilo En la piscina Varias No has hecho una Habéis hecho varias Bueno varias Y tú es la primera que haces La primera que hago Bueno vale Si vale Te perdono Pero ha sido buena Si ha sido muy buena Si pero no Con esto no se juega Vale Vale de verdad No vuelvo a jugar más con esto Vale Vale La tercera persona Que vamos a llamar Va a ser Larisa Para esta broma Me he preparado muy bien Como veis Me he maquillado ¿Os gusta mi maquillaje? Es muy real Yo creo que ha quedado Muy realista el maquillaje Así que se lo tiene que creer Cien por cien Y no me he maquillado Porque si Me he maquillado Porque le voy a decir Que Animalice Y yo nos hemos pegado Voy a llamarla Como medio llorando Medio que estoy angustiado Larisa es que me he pegado Con Animalice tal Para que ella se lo crea Imagino que Se va a cabrear No va a entender nada Porque Animalice y yo Tampoco somos de peleas Pero ahí está la gracia La voy a intentar convencer De que nos hemos peleado Y que ha acabado muy mal Y que nos vamos a volver a pegar La voy a colgar Y vamos a ver su reacción A ver si me escribe Me vuelve a llamar Luego de eso Ya la llamaré Y le diré Que es una broma Y lo más seguro Es que se lo tome fatal Pero bueno Hemos venido a jugar Chicos estoy llamando a Larisa Estoy llamando a Larisa Hola ¿Ves sin igual? Hola Larisa ¿Qué pasa en la cara? Pues que Es que Como que No sé O sea Le he hecho una broma Animalice De que Pues como que Iba Como que me gustabas Y se lo ha tomado mal No ¿Has dicho la broma de qué? De que me gustabas Pero era una broma Y como ¿Por qué no te gustaba? Era una broma Era una broma Para un vídeo Y entonces Animalice No me ha dejado explicárselo Se ha enfadado De repente Ha venido Y es que nos hemos pegado No me lo creo ¿Os habéis pegado? Claro Claro Pero si mira como Me ha dejado el ojo ¿Animalice te pegó a ti? Si yo también a él Obviamente me iba a defender No me lo creo Pues es que Es que eso ha sido así O sea Le he hecho una broma De que me gustabas Que si que es verdad Que Animalice Animalice es un dulce ¿Cómo te va a pegar a ti? Eso no me lo creo Pues porque le he dicho Que me gustabas Y yo que sé Tío Yo que sé Me lo ha tomado fatal Tío Que no me lo puedo creer Sois unos niños Pues es que Larry tío Es que Yo creo que Es que Le voy a volver a pegar Tío Porque es que No se va a quedar así Me ha pegado el tío Que no que no Que es que le voy a volver a pegar Le voy a volver a pegar Le he dejado Le he colgado Tiene que estar súper rayada Tiene que estar súper rayada Pero vecino Iván No me cuelgues Va vamos a llamarla Vamos a llamarla Y decirle que es una broma chicos Vamos a llamarla Vamos a llamarla Ay espera Que me sigue escribiendo Me sigue escribiendo Explícame bien lo que pasó Va voy a llamarla Y voy a cortar ya la broma Voy a llamarla Y voy a cortar la broma Voy a llamarla riéndome Larisa Que es una broma Que es una bromita Es una bromita Ha quedado increíble Dime que no O sea ¿Me vas a decir Que no ha quedado increíble? No Saluda a cámara Saluda a cámara Larisa Hola Pero sabes que Sabes que Te la voy a devolver Bien fuerte Pero bien fuerte Carmel Que vas a decir No sé por qué me he metido con ella No, no, no Eso no vale Eso no vale O sea Decir Venga Ahí te dejo No, no, no Nada más pueda que te verás Vas a ser mi primera víctima Adiós No, no, eso no puede ser No, no, no Chicos Me acaba de colgar Tío Como me hago una broma Larisa Buah Es que va a empezar aquí Una guerra de bromas Que es que Se va a caer la casa Madre mía chicos Que bien ha salido la broma De verdad Es que estoy Es que Me he maquillado Que ha quedado Esto Vamos O sea Ha quedado increíble Ha quedado súper realista Literalmente Habéis visto la cara Cuando le he dicho a Larisa Que animalice Me ha pegado Lo que sí que me da un poco de miedo Es que ahora todo el mundo Me quiere devolver la broma Alex me quiere hacer una broma Larisa me quiere hacer una broma Animalice me va a hacer más bromas O sea que a lo mejor Literalmente Aparezco con cien mil bromas Un día Y Me estoy estresando Chicos Esto ya ha llegado a su fin Ya hemos hecho las tres llamadas Yo sé que vosotros querríais Que hiciera Veinte mil llamadas más Así que ya sabéis Si queréis una parte dos Darle un pedazo de like Y suscribiros Porque se vienen unos videazos Que os van a encantar También voy a pedir que me sigáis en Instagram Porque es que estamos a punto de los 10k en Instagram Es que estamos subiendo a un nivel increíble Por favor Seguidme en Instagram Así que nos vemos en el siguiente vídeo Espero que este os haya gustado un montón Y nos vemos desde la Galaxy House Aquí tu amigo y vecino Iván Sí, le estoy copiando la frase a Spiderman Pero bueno ¡Adiós!